A propósito de las agresiones a menores de edad, a niños, niñas, adolescentes, este es el reporte en La Paz. Solo el 2.5% de casos de violencia sexual, niño, niña, adolescente, llegan a una sentencia. Datos de la misión internacional revelan que solo en La Paz, en los últimos 10 años se registraron 4.553 casos de violencia contra menores, entre estos, violaciones, estupro y otros delitos. Bueno, durante estos últimos 10 años se han tenido alrededor de 4.553 casos exactamente de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, eso significa casos de violación, abuso sexual, estupro. El estudio del rendimiento del sistema de justicia reveló que de estos, 4.553 casos de violencia contra menores, solo el 2.5% llegó a una sentencia contra los agresores. De los casos que han ingresado en estos últimos 10 años, la muestra fue la revisión de 244 casos. De estos 244 casos hemos podido ver que tan solo 6 han llegado a sentencia en un procedimiento común. ¿Qué quiere decir? Que ha pasado por etapa preliminar, preparatoria, juicio oral, se ha concluido el juicio y hemos terminado el caso. El Estado, el Departamento de la Paz, a través de su órgano de justicia, ha terminado un proceso penal con una sentencia. El mayor número de víctimas están comprendidos entre los 6 años en adelante. De este número de casos en La Paz, el 69% de agresores son a la familia nuclear, vale decir, el papá, el hermano, padrastros, abuelos, tíos, primos. Familia extendida, abuelos, tíos, primos, sobrinos y también estamos refiriendo a todo lo que nuestra cultura llama el familiarizado. Los compadres, el padrino, el ahijado, que tienen una relación tan cercana, incluyendo inclusive a los familiarizados, a los profesores, entrenadores o guías de centros scouts, pastores. Autores del delito utilizan diferentes chicanas jurídicas para evitar que el proceso avance hasta llegar al juicio.